Luego de dos años lejos de ti, volvemos a tener la experiencia de fe más hermosa de las montañas andinas. Caminemos junto con Cristo, este próximo 10 de julio, en el gran traslado del Santo Cristo de la Grita al altar mayor. A partir de las 2 de la tarde en la Basílica del Espíritu Santo, vive una experiencia de fe en los 412 años del Santo Cristo de la Grita.